Muy buenas tardes jugadores, soy Durán, aquí estoy con Cubos en Battlefield 4 Primero que vamos a subir al canal, tanto de él como el mío Y bueno, no va a ser la primera partida, hemos jugado unas cuantas más Sí, sí Pero todavía estoy viendo mapas donde no he jugado Este yo no he jugado Hemos eliminado al primer enemigo Deciros que el juego es impresionante Uff Es muy complicado Hay mapas muy cabrones, muy hijoputa Vamos a quitar el arma, muy bien Y él Será algo a consultarse, ¿no? También parecía muy complicado el Battlefield 3 y al final lo acaba combinando Así que supongo que no será igual Pero está muy entretenido Y me van a matar por detrás Por detrás me han matado Muy bien, muy bien Menudo equipazo tengo yo Equipo, menudo team tengo El último Nos hallamos sufrido de todo Nuestro bosqueo Típico de ¿Cómo me pueden matar así? Sí, uff Yo ya en una parte estaba mosqueado, tío De buena mañana ya, chavales La sensación que me ha dado Muy bien Y no es silenciar el móvil De puta madre, tío Uy, uy Me importa una mierda de quién es el cumpleaños Es verdad, tío Es la lenta esa de cumpleaños Coño Lo que os quería decir Era eso de que he probado también la clase de De Franco Aunque ya sabéis que soy un patata La verdad es que para mí La sensación que me ha dado No sé cómo es que Te la han complicado un poco Es decir Cuesta de pegar un palazo Pero Tiene un buen balanceo ¿No? Sí, sí A lo mejor será por la primera Yo que sé Como No tenemos nada Desbloqueado Igual es que Es el arco, tío Pero Sí, sí Ah Y Nat Lo voy a decir aquí Tal vez lo vuelva Luego repetir Pero Para diréis ¿Cómo habéis podido entrar? Si no sé invitar Pues Chavales Se invita desde La página web Entras al BattleBlog Te unes todo un servidor Y Arrastras A Tu amigo A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Uff Arrastras a tu amigo Y le invitas al servidor Automáticamente Sí Él lo acepta Y se une a tu Uff Pues tú tengo una nueva Y se une a Sí, tío Y se une a tu A tu servidor Que estás todo jugando Y a la patrulla O sea Ahora es muy fácil Lo único que hay que hacerlo Es desde un ordenador Desde una IPA Y todo eso con 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 el APP no lo sé ¿Sabes? Con la aplicación Pero Bueno Os lo iremos Os lo iremos explicando Vamos a añadir Una cosa nueva A nuestros canales Es algo que tenemos pensado Que el cubo no se lo espera Que lo diga ahora Pero va a ser así ¿Para qué? Eh Vamos a Hacer una que vi Una que vi No, eh Que me va a dar Que me he metido un jaleo Vamos a hacer un gameplay O vamos a hacer Una conversación entre los dos Vamos a hablar De lo bueno que tiene Este Battlefield De todo lo que nos ha gustado El Battlefield 4 Sobre todo el ¿Cómo se llama esto? ¿No? El El Está muy currado Se la han currado bastante En esta entrega Sí La verdad es que sí, tío Porque lo haces todo Y Y se azó automáticamente Tío, le das a unir Y directamente En tu play pone Uniéndose a la partida O sea, está muy bien Sí, sí Y Sobre todo que Todas las armas Cuando las modificas Te salta Cabrón Muere, muere, muere Me cago en tu padre Que no morías Pues muy bien La experiencia ha sido buena Uah Qué mal de tirar a la Enfermenta, enfermenta Vale, estoy contigo Ahí está, tío Bueno, deciros que es la primera vez que sé una concieta buena Si lo llevas a mí, grabo antes Vale, este mapa es que es más Esta es la primera vez que juego, tío Pues me gusta más porque al menos es un poco más amplio Hemos probado un montón de mapas Algunos son súper angostos Tienen un montón de caminos Te llegan por todos los lados Te pegan de palos por todos lados Aquí hay una apuntándome Esta se mueve más que... La verdad es que sí Hay un mapa Perdona, Durán Hay un mapa Que tú nada más lo ves Que es de... Como una base militar de esta ya de Ruyas Que hay tanques y cosas de estas, ¿vale? Para investigar y cosas de estas, ¿no? En una zona militar de así Que esa es para francotirado Pero se nota un montón que es para... Para ir con la Franco Uff Y hay muy... Hay un mapa muy guapo No sé si también te has fijado Que se me ha olvidado comentártelo antes Te he dado cuenta cuando te agachas En una esquina Te tomas al suelo Te quieres esquina Y no te dejas Has mejorado la física Es decir, antes podías meter la esquina A través de las paredes Y quedarte en una esquina Y... Y ahora no Lo has probado No, tío Como la gente no me tumbo Pues, tío, sí Como lo tengo en la seta Y a veces se me tumba sin querer Me he dado cuenta, tío De... Tumbo, tío Desfibrileado No me bloqueé desbloqueado en esta partida Vale, sí, estoy jodido, mira, estoy jodido, mira Te la he llevado, tío 9-5 Soy el mejor de mi equipo Me la... Me la... ¡Ah, tío! No lo he visto... No lo he visto tarde Lo he visto tarde Muy, muy... Muy logrado, tío Yo creo que... Han tardado unos cuartos años Sacar un pase, tío Pero... Lo han hecho bien, tío Sí Es que es... Es que claro, eso... Lo podemos... Sí, lo que tú has dicho Hablarlo tranquilamente luego Porque también es verdad Que se cargan sagas, ¿vale? No quiero decir ni nada Qué juego ni nada Hay varios juegos Que sacan año tras año No mejora nada En vez de ir pa'lante Atrasa Sí ¿Y qué quieres que te diga, tío? Este ha mejorado En vez de atrasar Ha mejorado ¿Sabes? Toma, cuchillito, tío Toma Hostia, mira El cuchillo no mata nadie todavía, tío Fuuu Yo me he hinchado en una partida, tío Bien, estamos jugando Juntos con equipo Menos como lo hemos dicho Sí, es verdad Así que estará conociéndose un poco el... Los mapas Hacernos con los controles Con las armas Bueno, tal Tengo... Esto de las ambas No acepto la pistola No, como quieres que ha cambiado la más Así ahí Te mira aquí arriba Y también, que no lo hemos dicho Yo no me había fijado, ¿vale? No... No me había dado cuenta Pero luego Lo miras y sí De que Antes en el Battlefield 3 Jugaba o de día O... O en una partida que era de noche, ¿vale? Sí, sí, sí De día Todo era de día Y ahora pues hay de... Mediodía, tarde, noche, nieve O sea... Variedad Y está... Está muy bien Y ya... Ya lo iré viendo a mí Que vayan jugando los mapas Pero... Uf, chaval En el mapa, por ejemplo, hemos jugado antes alguno Que era... Que... En un atardecer El sol súper precioso La imagen de... Todo estaba muy... Muy bien, muy bien, tío Vaya, tío, no te puedo salvar, no llevo nada pasando No, no pasa nada, tío Vale... Vale... He desbloqueado un arma, tío Menos malo, porque esta no me gusta Tío... Me he cargado, me he cargado la puta y me he cargado la palmeta y no le dan, coche Muy bien, bien Ah, y cuando te descargas... Uy, cuando te descargas... Madre mía, me ha salido la pelota Cuando matas dos veces o tres... Sale múltiple... O sea... Ahora sale muy bien Y ahora que... De esto... Uf... Cuando le invitas en un lado, ¿vale? A la derecha, ¿vale? De tu pantalla... Te sale que se ha unido tu amigo a tu servidor Y... Y que se ha metido en tu patrulla Nivel 3, chavales, ya Nivel 3... Yo nivel 2, tío, subió en este... En este... En esta partida Nivel 3 Bueno, habíamos sacado a Cuba y yo de no jugar a un tipo dado uno antes que el otro Pero Cuba ha incumplido su palabra ¿Qué va, tío? O sea... Solo había entrado a modificar mi personaje Tío, llevaba media hora de juego, tío No hay joder Que aparece ahí en las estadísticas Había probado un mapa, tío, o sea... ¿Un mapa? Dos mapas Lo que pasa es que... Un mapa detrás de otro, pues... Ha hecho eso... Media horita Pues campero, tío Guau, chaval, me han dado el maletín ya del bronce Ah, porque estás en el 3 Si... Lo... Es que... Tenemos que hacer eso... Es por punto Te explicar un poco porque... Hay un montón de buenas... De mejoras que han hecho al... Al juego... Lo estoy dando, tío Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Nadie está hablando A medida que vamos consumiendo de... De tango... O matando a... Matando un número de personas Guau, tío Los paquetes... Los battle packs... Que cuando lo... Te lo entregan y tú... Te lo abres... Pues te dan... Yo que sé... Unas chapas... Te dan unos camuflajes... Sí, no... Antes de abrirlo te dice que contiene... Por ejemplo... Contiene dos mejoras... Y un... Y un personaje o algo así... Y ya está... Tú luego lo abres y... Uff... No lo había visto, tío Y te da eso... Cosas al azar... No lo tienes... Te da una maravilla... Pero oye... Son cosillas que... Hacen gracia... Sí... A la hora de conseguirlo... Cago en la puta... Que me va a matar en la Kiva... Y el modo premium... Eh... Por si alguno estáis pensados... Ponen... A ponerlo... Eh... Eh... A partir del mes que viene... Es cuando empezarán a ya... Dar cosas para... Los... Para los premium... Vale... Que es una suscripción... De 49 euros... Y te van dando cosas... Como DCL... Todo lo que vaya saliendo... Chapa... Doble experiencia... Y todo eso... Me ha dado, tío... Este mapa, tío... Este... Este tiene que estar guapo... Jugarlo en... En... Eso de... De poner la bomba, tío... Será... Todo largo, eh... Sí, tío... Pero... Eh... Para mí ha sido... El mapa... Que mejor se me ha dado... Tío... Oye, tío... ¡Ah! Yo tampoco sé cuánto llevo... ¡Ah! 14-12, tío... Bueno... Uy, que me ha pegado el balazo... Ah, vale, vale... Ya lo he visto... Ya lo he visto... Por campero, tío... Es que te pasa la vida por campero... Y a ti también, tío... Toma, chaval... Paquete, eh... Pues que he visto caer el culo de cabeza, tío... Bueno, me han matado... Vamos, vamos... 20-11, tío... Wow, tío... Súper contento con esta partida... 91-81... Va a ser la primera partida que ganemos... Y es porque tú me llevas con el positivo... Jajaja... Tal es que pueda acabar el negativo... Lo hemos perdido... Llevar unas cuantas... Joder... Pero... Muy bien, muy bien, muy bien... Hostia, que me ha matado al final, tío... Mira, el último hombre... El... De la patrulla... Jo, jo, jo... No, ya no, tío... Más arriba que más... Chaval, en la cabeza... Vamos, tío... Me cago en mi vida, tío... Venga, más cuchillo... Toma, toma... Que te lo he clavado... Toma... Bueno, ya... Ya lo veréis... Que... El modo cuchillo... Puedes intervenir... Ayuda a eliminar, tío... Tío... Ayuda a eliminar, tío... Me van a poner las estadísticas... Sí... Hemos quedado bien, tío... Se ha acabado... Sí... Y encima hemos ganado... Hemos ganado... Y en qué posición... Pues como yo primero... De nuestro equipo... Y yo el segundo mejor de la partida... Bueno, chicos... Pues esto ha sido todo... Espero que os haya gustado... Van a ver muchísimos más vídeos de Battlefield 4... Y un montón de cosas que hoy iremos preparando... Cuando hagamos ese... No sé cómo lo vamos a llamar... Pero esa conversación entre él y yo... Daremos... Un montón de cosas que vamos a hacer en conjunto... Sobre Battlefield 4... Sí... Y nada, chicos... Dadle a like, comentar... Y como siempre... Nos vemos en el próximo gameplay... Hasta luego... Hasta luego... ¡Gracias!